Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el Real Betis ha arrancado la temporada como un tiro y ya trabaja en los próximos fichajes para tocar el sueño de la Champions en 2023. Para ello se trabaja en varios frentes de fichajes que llegarán entre el mes de enero y el próximo verano para rematar una plantilla aspirante a todo. Recordemos que el cuadro del ingeniero ha conservado parte de su base, aunque no contará con efectivos clave. De cualquier manera, esperan iniciar el siguiente año con varios nombres importantes los cuales estarían esperando arribar al Benito Villamarín. Antonio Cordón ya se ha puesto manos a la obra en estos movimientos y hay que hablar de ese plan del Betis para arrasar en 2023. Pero eso sí, antes de profundizar en ello te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano. Pues de esta forma es que el Real Betis del 2023 ya se estaría gestando, teniendo hasta tres jugadores aparentemente cerrados. Varios de ellos son viejos conocidos de la afición y quienes incluso estuvieron relacionados en algunas oportunidades del reciento mercado de fichajes que recién se cerró. Estas son las caras que se verían en el inicio del siguiente año. El primero es Dani Ceballos, que fue una de las prioridades del cuadro de Leópolis. No pudo llegar ya que el Real Madrid puso unas condiciones tremendamente complejas. Además, todos sabemos cuál era hasta hace unos meses la situación económica del Real Betis, pero a priori todo ello se dará tarde o temprano. Recordemos que su contrato finaliza en junio del próximo año y allí es donde trabajarán desde la dirigencia verde y blanca. Llegue en enero o bien el próximo verano. También tenemos que hablar de fichajes de renombre internacional. Luego se encuentra Hussein Aouar, quien también estaba en la carpeta, pero no pudo darse debido a la salida fallida de William Carvalho, a quien de hecho terminaron renovando, algo que me pareció un poquito raro. Pero bueno, también quedará Aouar libre en 2023 y a partir de allí es que el Real Betis también intentará cerrar su llegada. La ventaja clara es que ya saben cuáles son las condiciones para acercarlo al club. Y finalmente, el jugador que llegaría para el próximo curso sería Héctor Bellerín. Aunque recientemente ha firmado con el FC Barcelona, su contrato, recordad, solamente va hasta el 2023, por lo que a partir de ese momento podría negociar con otras escuadras. Ha dejado un buen recuerdo en el Villamarín y ha considerado a los de las 13 barras como el equipo de sus amores. Un Real Betis que quiere ser de Champions de cara a la próxima temporada, que quiere seguir teniendo un proyecto a largo plazo con Manuel Pellegrini y Antonio Cordón a los mandos y que puede tener una plantilla espectacular para poder desbancar al otro equipo de la ciudad, al Sevilla Football Club, de los puestos Champions. ¿Lo conseguirá el Real Betis? ¿Qué opinión tenéis? Os leo, evidentemente, en los comentarios. Y ya para terminar, te pido que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos. ¡Gracias! ¡Gracias!